Un elemento que une arte y tecnología se llama Kaleiduino y es un kaleidoscopio electrónico basado en Arduino. Una herramienta para disfrutar que además permite enseñar electrónica y programación de forma lúdica. El creador de esta invención es el artista José Manuel González. Una perspectiva más amplia de lo que es la tecnología como herramienta para crear. Te permite entender cómo funciona a nivel de hardware la plataforma Arduino. A través de talleres como este que se desarrolla en el IES Cánovas del Castillo de Málaga, donde José Manuel imparte clase, los alumnos montan desde Cerún Kaleiduino, acercándose a aspectos como la electrónica, la geometría, la programación y el arte. Un manejo muy sencillo y con unas herramientas muy básicas, pues son capaces de construir cosas que son arte, que son artes y que le están ayudando. Es muy sencillo que lo podemos montar sin tener ni idea de hacer nada de manualidades o de programar. Todo el mundo lo puede montar y hacer. Yo tuve uno de pequeña, pero claro, no era así y no sé, está chulo, está guay. Y veo un proyecto bastante interesante. El proyecto ha sido premiado por la Embajada de Italia en España. Ya se han desarrollado talleres de Kaleiduino en diferentes ciudades italianas y se presentará el proyecto en Roma. José Manuel ya trabaja en una nueva versión que abarataría los costes y en opciones que facilitan su montaje y programación. Estamos intentando hacer una aplicación gráfica que permita conectar directamente el ordenador al calidoscopio y de esa manera tú puedas manipular el software que hay dentro del calidoscopio sin necesidad de saber programación, de una manera mucho más gráfica. El proyecto se ha desarrollado de manera que cualquier persona que quiera acercarse a Arduino de una manera artística tenga acceso a todos los archivos y documentación necesaria para hacerlo a través de una plataforma.